Suspensión de pagos e investigación de la deuda El gobierno de Mauricio Macri volvió a meter a la Argentina en un nuevo espiral de endeudamiento Con la complicidad de acreedores internos y externos y el Fondo Monetario Internacional Cambiemos endeudó al país por un total de 128.117 millones de dólares ¿Qué gran problema? Este dinero no se utilizó para el desarrollo productivo ni para terminar con el hambre y la pobreza Por el contrario, acrecentó la desigualdad en nuestro país Con mecanismos propios de la timba financiera se facilitó una fuga inédita de capitales a paraísos fiscales Macri, sus funcionarios y los sectores concentrados de la economía se enriquecieron Mientras en Argentina la pobreza superó el 50% Esta deuda es ilegítima, ilegal e inmoral Y debe ser investigada Las deudas se pagan Las estafas no Para que no haya ningún hogar pobre en Argentina Suspensión de pagos e investigación de la deuda Necesitamos distribuir la riqueza para salir de la crisis Ningún hogar pobre en la Argentina